hola hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Pau Hernández y el día de hoy continuamos con esta serie maratón de recorridos navideños en esta ocasión me encuentro en fantasías Miguel donde me conseguí bellezas así que ponte cómodo para disfrutar de este vídeo me encuentro en la sucursal que está ubicada en circuitos cirujanos en satélite Naucalpan estado de México comenzamos con las coronas navideñas te pongo un poco en contexto y es que fantasías Miguel es una tienda que este va como dedicado a las manualistas o su especialidad son las manualidades por lo que vende absolutamente todo para realizar este tipo de decoraciones durante todo el año pero su fuerte es la navidad por lo que en la temporada navideña o previo a ella este toda la planta baja de la tienda es exclusivamente para la navidad y bueno por aquí les mostraba los precios de algunas coronas mis favoritas fueron las verdecita clara y este ya las tienen también armadas por si te la quieres llevar fíjense esta mide 76 centímetros y su precio es de 183 pesos y con esa base pues partes para hacer una corona espectacular y a tu gusto esta otra mide 61 centímetros y su precio es de 133 pesos antes de continuar con el recorrido quiero agradecer a una de ustedes que me la conseguí precisamente grabando en esta tienda no me dijiste tu nombre pero si me hiciste saber que veías mis vídeos y te acercaste a saludarme yo estaba con mi pequeña y tú estabas con tu mami así que muchísimas gracias todo ese cariño y ese apoyo la verdad es que yo lo aprecio muchísimo y ustedes lo saben continuamos viendo coronas y más coronas las más baratas tienen un precio de 27 pesitos y son bastante chiquititas por aquí en 137 pesos las famosas coronas de adviento que ya traen el candelabro e incluso en la parte de abajo de los estantes puedes conseguir las velas para la corona de adviento las famosas velas de adviento en los colores correspondientes esto de la iglesia católica si no me equivoco las más pequeñas en 56 pesos y estas las clásicas largas en 108 pesos también tienen coronas y guirnaldas en color blanco no lo había visto en años anteriores aquí en fantasías miguel por lo menos en esta sucursal y bueno este año me parece que es una novedad en 97 pesos de las más grandes y también esta otra en 133 pesos como les digo son coronas bastante grandecitas y tienen muy buen tamaño y las guirnaldas en color blanco por 109 pesos las guirnaldas blancas miden 2 metros con 70 centímetros y por lo que se me hace bastante razonable el precio y esta que es un poco más económica en 70 pesos ya empiezan las manualistas de la tienda con los montajes de árboles y bueno ellas hacen prácticamente todas las decoraciones que tienen cada árbol precisamente para darle ideas a los que vienen a la tienda y puedan llevarse la materia prima por así decirlo para poder realizar sus manualidades otra especialidad de esta tienda son las ramas y si les digo necesitaría un recorrido completo nada más que para ramas y flores por lo que yo voy a mostrar muy por encima y les voy diciendo los precios más que nada por tamaño por ejemplo estas que es una de las más grandes en 97 pesos y las más pequeñas en 76 pesos es para que ustedes tengan más o menos el rango de precio colores y modelos para elegir vi muchísimo este año aquí en fantasías miguel que incorporaron la temática de candy la incorporaron muchísimo incluso en las ramas por ejemplo estas que son de las más grandes tienen un precio de 53 pesitos es como caramelitos bastoncitos y yo creo que definitivamente si tú vas a utilizar esa temática este año fantasías miguel es una muy buena opción para ti en 50 pesos estas otras que la verdad están bastante lindas y como les digo en rojo y blanco como bueno a mí se me parece muchísimo lo que tiene que ver con los caramelitos navideños o bastoncitos navideños y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también está en este color que es como blanco o perlado o algo así. Y la versión más económica en $52 pesos. Muchísimas, muchísimas flores. Les voy a estar mostrando algunas, pero los pasillos ya están abarrotados de flores navideñas. Comenzamos viendo estas en color blanco y la verdad es que la calidad está espectacular. El precio para este tamaño es de $76 pesos y miden 60 centímetros. Y también está este otro color que si tú vas a decorar con la galletita de jengibre, yo creo que este tipo de nochebuenas, así como beige, con las puntitas blancas, te puede quedar espectacular. Al igual que este otro modelo en color rojo. Incluso la combinación de ambas te puede quedar espectacular. Y bueno, también las puedes conseguir un poco más pequeñas por $65 pesos. Una de ustedes también me escribió a Instagram y me dijo que estaba indecisa entre la galletita de jengibre o Santa. Recuerden que hay Santas, Pasteleros, versión Pasteleros. Y puedes hacer una combinación de galletitas de jengibre con Santa. También puedes utilizar la temática de la cocina de la señora Klaus. Que también les voy a mostrar algunas cositas más adelante en este recorrido sobre esa temática. Miren ahora por aquí estas nochebuenas que también están espectaculares en color dorado, plateado. Esto es más como para una temática glam. El color plata está precioso. Y bueno, estas tienen un precio de $66 pesos. ¿Qué me dicen de este otro modelo? Que también está bastante lindo y el color rojo está espectacular en $66 pesos. Es un rojo muy vibrante y me encanta también el color blanco. Porque es un blanco como muy pulcro. Nada de lavado o vintage. Por lo que está precioso. Este otro modelito también me gustó muchísimo. Su precio es de $56 pesos. Y los pétalos tienen el detalle como de una tirita o listoncito. No sé cómo decirle. De caramelito. Por lo que también está bastante, bastante linda. Y por supuesto que también las puedes conseguir en este dorado espectacular. También un poco más rosadito en color plata. La verdad es que las combinaciones de colores están soñadas. Estas son un poco más pequeñas y su precio es de $47 pesos. Y no puede faltar por supuesto la versión con glitter. Que el glitter, la brillantina, escarcha, como le digan en tu país. Es algo que nunca pasa de moda en la navidad. Y bueno, tienen un precio de $56 pesos. Esas nochebuenas que brillan por todos lados. Estas también me parecieron hermosas. Porque tienen como caramelitos de colores. O confeti. No sé. Se me hicieron muy divertidas. Las más grandes en $43 pesos. Y estas más pequeñas por $38 pesos. Lo que si no veo es mucha diferencia entre una flor muy grande o una flor muy pequeña. No sé si ustedes se están dando cuenta de eso. Hablo de la diferencia de precio. Y bueno, muchísima, pero muchísima variedad de flores. Todos los tamaños, colores, modelos. Definitivamente Fantasías Miguel. Su fuerte es la navidad. Y este año no iba a ser la excepción. Ahora comenzamos viendo algunas quirnaldas. Estas son como de cerecitas. Las clásicas navideñas. Las nevadas tienen un precio de $141 pesos. Y las que no están nevadas. Las normales que incluso están en muchísimos colores. Ya lo van a ver. Tienen un precio de $131 pesos. No se me hicieron caras. La verdad no se me hicieron caras. Y este tipo de guirnaldas son muy versátiles. Porque las puedes colocar en el árbol de navidad. La puedes colocar en una guirnalda navideña. E incluso hacer una corona navideña con una de ellas. En rojo, blanco, dorado, plateado. Están preciosas y hay muchísimas. Y también está este otro modelo que es un poco más sencillo. Y tiene el glitter o la brillantina. Y bueno, estas tienen un precio de $115 pesos. Yo venía por este tipo de ramas. Que tienen un aspecto bastante natural. Pero resulta que absolutamente todas tienen el color rojo. Y es un color que quiero evitar. Y bueno, no me la traje. Porque definitivamente en casa ya tengo justamente con cerecitas rojas. Miren la belleza de estas ramas. Hay cosas que están en descuento. Y yo imagino que son cositas que le quedaron a ellos de años anteriores. Por ejemplo, estas cuestan $33 pesos. También está la versión nevada que tiene algunas manzanitas en $34 pesos. Y yo sí recuerdo que el año pasado ellos trajeron algunas mucho más grandes. Que yo me las llevé incluso para hacer manualidades. Porque les saqué muchísimo provecho. Ojalá este año las traigan. Creo que es muy pronto para decir que no están. Definitivamente ellos van a seguir surtiendo. Apenas estaban haciendo montajes de árboles navideños. Y estaban limpiando pasillos de lo que es las fiestas patrias. Para seguir haciendo montajes no solo de navidad. Sino también de Halloween y Día de Muertos. Y bueno, continuamos viendo por aquí este tipo de ramas. En $42 pesos estas que les acabo de mostrar. Y en $36 pesos este otro modelo que sí tiene mucho rojo. Y tiene las manzanitas. Fíjense que bueno, que las manzanitas o este tipo de frutas. Fantasías Miguel las tiene todos los años. Pero este año definitivamente es una tendencia. Y también está la combinación de rosa y azul por $55 pesos. En $33 pesos este otro modelo. Que también tiene muchísimo, pero muchísimo rojo. Y en $46 pesos vemos ahora este otro modelo. Que está como nevado, pero es un nevado distinto. Porque parece como hielo. Más o menos así, como que fuera trocitos de hielo. Y en $46 pesos también este otro modelito. Comenzamos ahora viendo los estantes donde tienen precisamente ramitas que te pueden servir para tus manualidades. Estas en $29 pesos cada una. Son ramitas muy pequeñitas. No sé cómo la puedan percibir ustedes en los videos. Por lo que esas de $29 pesos para el tamaño se me hacen caras. Los precios varían muchísimo también de el tamaño y el modelo. Por ejemplo, en $36 pesos estas ramitas. Que tienen unas manzanitas como en color blanco. Y la verdad está precioso. Porque tiene también como un efecto medio tornasol. Por supuesto, no puede faltar el color rojo. Que son las clásicas manzanitas. En $12 pesos este otro que es mucho más pequeño. Esto te puede servir para dar un detallito a una corona que tú quieras cambiar. Le agregas estas ramitas y le estás dando otra vista. También puede servir para decorar botellas. Incluso también tus floreros. Es cuestión de ponerse creativo o creativa. En el recorrido que hice para la temporada de otoño aquí en Fantasías Miguel. Compartí con ustedes lo que eran estas piñas o piñones. Y bueno, en Navidad sacan como una versión medio nevada. Que también la tenían para la temporada de otoño. Y tienen de todos los tamaños. Este pasillo tiene muchísimas flores y ramitas. Un poco más pequeñas de las que acabamos de ver. Sus precios desde $28 pesos. Algunas en $19 pesos. Son ramas bastante pequeñitas. Y bueno, la verdad es que varía más o menos el precio según el tamaño. Pero el rango va desde los $19 pesos hasta los $29 pesos. Y bueno, podemos conseguir también en color rojo. También está en color dorado. Que por supuesto el rojo y el dorado son como las secciones de ramas mucho más grandes. ¡Gracias! 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 Por supuesto que no pueden faltar las que tienen un aspecto un poco más natural. Pero en una versión más pequeña. Este pic de nochebuena como con una ramita en $37 pesos. También está este otro modelo que tiene incluso algunas manzanitas en $30 pesos. Está este otro modelo en $28 pesos. También como con muchas cerecitas en color rojo. Ya sabemos que el rojo es el clásico de la Navidad y por eso abunda en las tiendas. Este modelito que tiene como un listoncito en $31 pesos y eso es más o menos el rango de precios. Es para que ustedes tengan una idea. $26 pesos. Recuerden que si me pongo a grabar ramita por ramita, precio tras precio, pues no voy a acabar nunca el recorrido. Porque es una tienda que maneja un inventario bastante, pero bastante grande en cuanto a ramas para la temporada navideña. Y como les dije al principio del recorrido, vi muchísimas cosas relacionadas a lo que es la temática de candy, caramelos, bastones. Por ejemplo, estas ramitas en $28 pesos cada una son bastante pequeñitas. No sé cómo lo puedan percibir ustedes, pero sí están bastante chiquitas. Y ahora nos venimos a este estante donde hay una gran pero gran variedad de cascabeles de todos los tamaños. Comenzamos con estos en $38 pesos y el precio va aumentando según el tamaño. $53 pesos. También hay algunos en $73 pesos. Otros un poco más grandes en $104 pesos. Y los más grandecitos tienen un precio de $161 pesos. Los colores plata, oro, rojo y hay algunos que tienen como un efecto mate, que son estos que están viendo acá. Y esos no son como muy brillantes que digamos. También está la versión más pequeñita por $22 pesos cada uno de ellos. Por este otro lado me conseguí algunas estrellas y los precios van desde $30 pesos hasta $47 pesos más o menos. Y justo al lado de las estrellas nos conseguimos las famosas esferas transparentes para hacer manualidades. En $45 pesos también conseguimos otras de $46 pesos. Yo venía buscando algunas para una manualidad que quiero hacer para la temporada de Halloween. Pero resulta que las que conseguí aquí son muy grandes para la idea que yo tengo. Que por cierto, esta semana estamos con el tema del maratón. Esta serie maratón de recorridos navideños. Pero la semana que viene estaremos viendo algunas cositas de la temporada de Halloween. Otro fuerte de la tienda es precisamente sus figuras de MDF. Aquí conseguimos algunos copos de nieve en color negro. La tienda tiene muchas ramas y flores en color negro. Recuerden que no puedo conseguir mostrarles absolutamente todo. Pero sí, tiene muchas cosas en color negro. Eso me sorprendió. Así que definitivamente es un color que vamos a estar viendo muchísimo para la Navidad. En tan solo $10 pesos algunas palabras o frases. Amistad, unión, esperanza. Estas las puedes pintar y las colocas en tu árbol de Navidad. Y se van a ver espectaculares. En $31 pesos esta otra que dice Feliz Navidad. Y como te digo, son cosas que la tienda vende. Precisamente para que tú puedas realizar tus manualidades. Este tipo de letreritos yo las pondría también sobre una corona navideña. Este no está tan pequeño y su precio es de $57 pesos. Están estos otros en $31 pesos. Y también algunos ya pintados en $44 pesos. Por cierto, les acabo también de mencionar algo sobre el Halloween. Y los recorridos de otoño Halloween de esta tienda de Fantasías Miguel. Se los he dejado en mi Instagram y TikTok. Me consiguen como pauhernandes.91. Ok, y continuamos viendo entonces más letreros. Estos que dicen Santa de Tente aquí. Por aquí dice Duende Villas por aquí. Está en varios tamaños. El más grande tiene un precio de $58 pesos. Es para que ustedes tengan una idea y más o menos vean el rango de precios de este tipo de letreros. Por ejemplo, este dice Renos, está hablo por aquí. Estos otros que dicen Feliz Navidad. Que me dicen de este en $40 pesos. Y dice Feliz Navidad. Que tengas una Feliz Navidad. En $48 pesos vemos algunas flechas que te indican dónde está el taller de Santa. También otras que te dicen el Polo Norte, Villa de los Duendes. Y definitivamente tú puedes echar a volar tu imaginación. Dígame esta que dice Cruce de Renos. También por $46 pesos. Y continuamos viendo ahora algunas novedades que yo no las había visto el año pasado. Las flechas que acabamos de ver. Los letreros sí. Pero esto de carta para Santa. Esta otra cabañita. Que tienen un precio de $85 pesos. Parecen estacas, pero no. Son para colocarlas dentro del árbol de Navidad. En $50 pesos también vemos estos pinos. Que tienen como este estampado de cuadros. Y en $92 pesos justo el que está al lado que acabamos de ver. En colores un poco más neutros. También conseguimos aquí algunos letreros por $124 pesos. También está el de el Santa en $171 pesos. Tú los puedes colocar en la entrada de tu casa. Y decorar con algunas nochebuenas. Y se va a ver espectacular. Y ahora vemos estas casitas de jengibre. De galletas de jengibre por $85 pesos también. Y como les digo, esto es para colocarlo dentro del árbol. Un trencito que está bastante coqueto por $85 pesos. Hay muchísima, pero muchísima variedad de figuras de MDF en $21 pesos. Las más pequeñas. Que estas te pueden servir también como ornamento para tu arbolito navideño. En $45 pesos vemos este otro modelo. De casita de jengibre y es un poco más pequeño. También están algunas casitas y galletitas. Esferas incluso como que fuera de galletitas de jengibre por $24 pesos. Y por supuesto que no puede faltar la clásica galletita como tal. Como les dije al principio, la combinación del beige con el rojo de las flores que veíamos al inicio quedaría espectacular en esta temática. Y ahora vemos un montón de caramelos. La temática de candy, como les dije, muy fuerte por lo menos aquí en Fantasías Miguel este año. Algunos en $67 pesos. Otros un poco más pequeño en $28 pesos. Y muchos más letreros. Este letrero de $88 pesos quedaría espectacular en una corona navideña. Y miren por aquí todo para la pastelería de El Polo Norte. Letreros desde $36 pesos. Hay otros en $54 pesos. Y bueno, básicamente dicen bienvenidos a la pastelería de la señora Claus. Pan de jengibre. Una muy dulce navidad. Y si les tengo que decir que el año pasado aquí en el canal hicimos una estación de chocolate caliente. Con la temática de la pastelería de la señora Claus. Así que esos videos yo te los dejo siempre en la cajita de descripción para que pases a verlo. Y también puedas tomar ideas para la decoración de tu navidad de este año. En $56 pesos conseguimos estos cascanueces en tonos pasteles, por así decirlo. Y son de MDF también. Al igual que estas escaleras que tienen un precio de $54 pesos y $96 pesos. Me gusta muchísimo el detalle que dice el taller de Santa. Y bueno, continuamos viendo más cositas en MDF. Mientras les voy mostrando, me voy a ir despidiendo. No sin antes haberte dado las gracias, gracias, gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerda que si te gustó me puedes regalar tu like, dejar tu comentario. Y no olvides compartir para así llegar a más personas. También te quiero invitar a que si por casualidad me estás viendo y aún no estás suscrito, lo hagas. A que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi contenido. Y no dejes de seguirme en mis redes sociales. Me consigues como pauhernandes.91 en Instagram y TikTok. Aquí les estoy mostrando muy rapidito los listones, pero son muchísimos. Como siempre yo les envío un gran beso, un gran abrazo. Que Dios los bendiga. Y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!